Reina a la fuga, el gran problema de Leticia y Felipe VI. Ha salido una información hace escasos minutos que os quiero trasladar en uno de los digitales para que me deis vuestra opinión, que la verdad es bastante alarmante. Ahora la vamos a comentar, pero ojo, es que en este vídeo, ya sabéis que me gusta traeros informaciones, os he traído una recopilación de documentales que se han hecho sobre Leticia, documentales que se han hecho sobre la realeza española, que os van a dejar de piedra, sobre todo en un hecho en concreto, en una bronca, en unos problemas que tuvieron Felipe y el rey Juan Carlos I, el rey Felipe VI y el rey Juan Carlos I, que todo el mundo señaló a Leticia como la que habría provocado ese problema. Ahora lo entenderéis, todo esto va a ser en formato vídeo. La verdad que se viene completito. Si no me conocías, yo te recomiendo que te suscribas para no perder absolutamente nada de la actualidad que nos rodea, Prensa del Corazón, Realities, Crónica Social, Crónica Rosa, Casas Reales, es totalmente gratuito. Tienes aquí el botón, te suscribes y formas parte de esa gran comunidad. Yo os tengo que dar las gracias porque os la doy en cada vídeo, porque es que os las merecéis, por confiar en este canal. Somos de los canales más vistos en este tema que estamos abordando. Gracias de corazón. Y vamos a comenzar porque se viene fuerte. Reina la fuga. Esta información ha salido hace escasos minutos. Y es que, o cuidadito, porque dicen que la zarzuela aumentó la vigilancia sobre Leticia por peligro de fuga con las niñas. O sea, aquí ya cada día están subiendo el escalón más fuerte para señalar ciertas actitudes de Leticia. Leticia estaba harta de la monarquía. Os digo una cosa. Lo que yo os voy a mostrar cuando os comente esta información es bastante fuerte en los vídeos. Pero una cosa es esto y otra cosa es lo otro. ¿A qué me refiero? Que hay verdades y mentiras en muchos de los artículos que comentamos. Y yo, en esta ocasión, y estaréis de acuerdo conmigo, no creo que zarzuela aumentase la vigilancia sobre el peligro de la fuga con los niños, con las niñas. O sea, no creo que Leticia se le pasase por la cabeza a fugarse con las niñas, más que nada porque son famosas, una de ellas es heredera del trono, es la esposa de un rey. O sea, es muy complicado fugarte y que nadie te vea, ¿verdad? Entonces aquí lo que afirman, básicamente, es que Leticia y Jaime del Burgo se veían en Barcelona, en un apartamento calquilado en Madrid, y en algunos viajes internacionales, la reina conseguía despistar a los escoltas, pero un poco más tarde descubrieron que podría estar viéndose con otra persona. Juan Carlos la investigó y descubrió el misterio. ¿Pero qué sucede en esto? ¿Cuál es el asunto? Felipe movió los hilos para retener a Leticia, era conocedor de sus intenciones de divorciarse y desaparecer para siempre, pero no podía dejarla, sería un escándalo, le hizo chantaje con las niñas. Esto es tremendo. Porque es que ya sabemos que la información que dicen que es real es que tanto Paloma Rocasolano como otra persona le dijeron que se lo pensase por el bien de las niñas, no porque Leticia se fuese a fugar con las niñas y que Felipe VI chantajease a Leticia con las niñas. Si se marchaba, las perdería para siempre ya que deberían vivir diariamente de zarzuela. Claro, esto es algo que Leticia ya sabía. Leticia sabía cuando firmó esas capitulaciones lo que sucedería con la heredera al trono y la infanta. En ese momento no sabían que iban a ser niñas, por supuesto, pero sabía lo que sucedería. Por eso esto de me voy a fugar con las niñas a mí no me cuadra. ¿Sabéis que sí me cuadra? Otras informaciones que os voy a dar en formato vídeo. Os voy a dar una que es bastante contundente, esta sobre la princesa Leonor. Va a ser rapidita porque quiero pasar a otras cosas, pero ha saltado un artículo donde estaría hablándose de los ataques de ciertos sectores políticos hacia la princesa Leonor. Yo es algo que no entiendo porque si no te gusta la monarquía, correcto, estás en un país libre y lo puedes manifestar, pero atacar a la muchacha porque sí. Entonces aquí hay una cosita que me llama la atención que dicen que Moncloa se ha enfrentado, o sea, el PSOE, que es el que gobierna, se ha enfrentado con otros grupos por Leonor. Pero a lo que voy es este vídeo de aquí. Esto es un documental que ha hecho Ola hace un mes, pero escuchad lo que dice. ¿Cómo valora a la princesa Leonor siendo una la valoración más baja y de la más alta? Escuchad esto. ¿Cómo valora a la princesa Leonor? ¿A dónde está preparada? Un 6,2 de nota. Tal vez ahora se entiende mejor los artículos intentando despellejar a la princesa Leonor incluso diciendo que si se va de fiesta y se bebe copas. Es impresionante. Dejad a las niñas en paz. Podemos criticar a Leticia, podemos criticar la situación, comentarlo. Dejad a las niñas en paz. Quiero poneros ahora la más burda de las manipulaciones, también en formato vídeo de este documental de Ola que hemos hablado ya en alguna ocasión. Quiero que os deis cuenta de cómo este documental que ya sabéis que se hizo el 26 de noviembre cuando lo de Jaime del Burgo saltó una parte el 23 de noviembre y otra en diciembre. A los tres días hizo este documental y quiero que os deis cuenta cómo hablan de la familia de Felipe VI. Aclaro que cuando ella se casó no se imaginaba que nada de esto iba a pasar. A lo mejor ella pensaba como pensábamos muchísimos... Perdón. Y ya veréis el vídeo de Meroteca sobre una gran bronca entre Felipe y Juan Carlos. Los españoles que realmente era una familia perfecta y donde lo que se hacía era que todo lo que se hacía estaba bien. Pero de repente ella se encontró metida dentro de una cosa que estaba verdaderamente en un huracán de autodestrucción. Eso no te lo enseña nadie ni te lo puede decir nadie. Y ella, por su instinto y por su inteligencia, supo tomar las responsabilidades que tenía que tomar. Es maravillosa la manipulación, ¿verdad? A los tres días te hacen un documental y una parte de ese documental te dice lo destrozado que estaba todo en la familia de los reyes y que Leticia era la salvadora. Pero claro, luego te encuentras con este otro vídeo de hace ya bastante pero que habla de un hecho que ocurrió entre Juan Carlos y Felipe y a lo mejor te das cuenta un poquito o puedes llegar a pensar que tal vez Leticia, como mucha gente apunta, lo que quería era distanciar a Felipe de su familia independientemente de si estaba bien o mal la familia. Aquí Juan Carlos era rey. A espaldas de todo el país Felipe y Juan Carlos libran el mayor pulso de sus vidas. Felipe le ha dejado tirado en uno de los días más importantes para un rey. En su lugar se ha ido con Leticia a Nueva York a cenar con Woody Allen. En la familia no dan crédito. Ya no hay vuelta atrás. Felipe había renunciado a varias mujeres por culpa de su padre. Pero con Leticia es diferente. Jaque al rey. me llaman y era el príncipe. Se oía mucho silencio telefónico. Como que eso está siendo grabado o escuchado o lo que sea. Pilar me dice el príncipe cuando me enamoré decidí decírselo a los reyes a mis padres y vi que no había ninguna objeción. Si me hubiesen dicho que no hubiese renunciado. Entonces ¿al trono? No. A Leticia. Aunque si hubiese habido toda la tierra bajo mis pies. Los rumores sobre una posible boda del príncipe Felipe se desatan. La prensa llama, pregunta e intenta dar caza a la noticia. Bueno, es que los milagros existen y solo le falta creer en ellos. ¿Viene ese milagro se producirá aquí mañana? Nadie se ha dado cuenta de que la chica del telediario es en realidad la futura reina de España. Felipe y Leticia coinciden en los premios Príncipe de Asturias de 2003. Cualquier gesto, mirada o sonrisa puede delatarles. Este año por muchas circunstancias me hace mucha ilusión cubrir los premios. Me parece que es un privilegio poder tener cerca a gente tan interesante. Me aseguran que esta vez sí se va a hacer de forma oficial. El príncipe don Felipe tiene ya pareja y se apunta a boda. Nuestro programa fue uno de los primeros que lo dijo pero la sorpresa fue grande. ¿Cuándo se anunció aquello? Te dará sin duda hacerse público y hacerse oficial rápidamente para evitar que aparezca el asunto en los tomates en las crónicas foráneas o en los buscadores de corazón. A ver, nombres con L. Leticia. Leticia me gusta ese nombre. Y a lo mejor tiene apellido de Madalena. Por ejemplo. Qué buena una Madalena. Ortiz. Claro. Bueno. Tengo más. Lo dejaré para otro vídeo pero daros cuenta como ya mucha gente señalaba incluso en este documental que tiene tiempo en cómo en momentos importantes donde estaba reunida la familia de Juan Carlos Doña Sofía todos Felipe optó por irse con Leticia a Nueva York por su amor que es muy bonito pero enfrentándose frontalmente con toda su familia en como os digo momentos puntuales donde tendrían que estar todos juntos. vosotros en la caja de comentarios valoraréis yo desde aquí mandaros un beso pediros respeto eso sí os pido por favor respeto los comentarios se puede hacer críticas a Leticia o a quien sea se supone que estamos en un país libre pero siempre que sea con respeto siempre que sean críticas verdaderas artículos verdaderos cosas verdaderas y si no pues se desmiente como el artículo al principio del vídeo os mando un beso y un saludito